Hola amigos, nosotros somos Samuel y Belén de Mediprag. Samuel es nuestro especialista en órtesis y prótesis y nos viene a compartir información súper importante con respecto al paciente amputado. ¿Cómo estás Samuel? Muy bien Belén, gracias. Ok, cuéntanos, ¿qué pasa después de haber perdido un miembro? Después de que llega una persona en esta situación, llega a generarse un nuevo miembro que se denomina muñón. Muy bien, ¿y este muñón qué tipo de cuidados necesita? Es muy importante tener cuidados en el vendaje, en la cicatrización, en fortalecimiento. ¿Fortalecimiento? ¿Te refieres a hacer algún tipo de ejercicio específico? Debemos de hacer una actividad física específica. Quien nos va a asesorar en este proceso o periodo es un médico especialista en medicina física, rehabilitación o terapeuta físico. Muy bien, ¿y dentro de los cuidados del muñón entra la fisioterapia? Así es Belén, es importante llevar la fisioterapia para poder tener las condiciones adecuadas en este muñón pensando en una futura prótesis. Perfecto, y hablando de prótesis, ¿qué tipos de prótesis hay en el mercado? Existen diferentes tipos de prótesis, que pueden ser neumáticas, mecánicas, hidráulicas o las de última generación, que este tipo de prótesis es muy parecido a la marcha habitual de una persona. Bueno, esto suena increíble, una prótesis mecánica, una prótesis biónica, pero ¿cómo puedo saber cuál es la más adecuada para mí? Así es, es realmente muy increíble todo lo que ha pasado con respecto al desarrollo prótesico. ¿Cómo poder determinar cuál es el tipo de prótesis adecuada para ti va a ser dependiendo por los factores físicos con los cuales te encuentres y sobre todo ver la parte en la actividad diaria que estás desarrollando? Agradecemos a Samuel por haber estado con nosotros, ¿quiere decir algo más? Muchas gracias Belén y muchas gracias a ustedes. Ok, recuerden que este es un espacio que Mediprax pone a su disposición para que podamos conocer más acerca del tema y sobre todo poder apoyar a las personas que están pasando por este momento. Les sugerimos también buscar un grupo de apoyo con personas que estén en la misma situación. Pues esto es todo por hoy, les recordamos que todos sus comentarios y dudas nos los pueden poner en nuestras redes sociales en la parte de abajo y esperen nuestro siguiente tutorial. Muchas gracias.